1. Se ve, ¿no? ¿A qué se debe la dirección que sigue la corriente peruana? A ver las alternativas. A los vientos alicios, al anticiclón del Pacífico Internacional, al anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, estaba en el primer video, ¿no? De acuerdo al concepto sobre las corrientes peruanas o las corrientes marinas, se debe al anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, la respuesta es la letra A. Entonces, ustedes solamente ponen 1A. ¿Ya? No van a copiar todo porque esto lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes van, para que vayan verificando y anotando porque de esto vienen los exámenes. Entonces, número 1A. Sigue la corriente peruana, dice al anticiclón del Pacífico Sur. Número 2. ¿Cuál es la región política del Perú que no tiene influencia de la corriente peruana? A ver, ¿alguien me puede decir esta respuesta del número 2? La B, correcto, excelente, muy bien. Es el departamento de Tumbes, ¿no? Porque el departamento de Tumbes pertenece a qué? La corriente D del niño, ¿no? Entonces, la corriente peruana llega hasta la península y esta de ahí se va hacia el oeste, ¿no? Número 3. ¿Alguien tiene de repente la respuesta? ¿Alguien puede haber repetido 2? Número 2, 2B, Tumbes, departamento de Tumbes. Número 3, ¿alguien tiene la respuesta? ¿A qué se debe la presencia de aguas peruana durante el fenómeno del niño? La C, correcto. La C, correcto. Al debilitamiento de los vientos alicios del sureste, ¿no? Gracias. Correcto, felicitaciones. Entonces, número 3 es letra C, al debilitamiento de los vientos alicios. Número 4. ¿Qué especies marinas aumentan en el mar peruano durante el fenómeno del niño? Estamos hablando de no perico, estamos hablando de qué, de los langostinos, también está porque... Semitropicales. ¿Especies? Semitropicales. No, seminoes. Tropicales. Correcto. Especies tropi-tropicales. Muy bien. Entonces, a ver, pasamos al número 5. ¿Qué corriente marina circula desde el Golfo de Guayaquil, Golfo de Guayaquil está por Ecuador, hasta la Península Villesca? Acá se tiene la respuesta. A ver. La corriente del niño. Correcto, la corriente del niño. Muy bien. Correcto, muy bien. Número 6. ¿Qué significa Enzo? Bahías. Bahías, pero si no están las bahías. Número 5. Perdón, este... Número 6. No tiene alternativa. ¿Qué significa Enzo? A ver, le dicto la respuesta. La respuesta es, en español, significa oscilación del Pacífico Sur. Oscilación del Pacífico Sur. Si queremos, ¿no? Esas siglas, entonces sería, en inglés, ¿no? Si queremos, de repente, en inglés ponerlo, el niño, ¿no? El niño, shoulder, oscilatio. Ya, el niño, shoulder, oscilatio. El número 7. Villesca, Ferrol, Paracas. ¿Qué serán? ¿Penínsulas, Cabos, Puntas, Bahías? Cabos. Por ahí, podría ser... Bahías. No, Bahías no. ¡Penínsulas! 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 De Paracas. Número 8. Movimiento del mar. Ahí está la respuesta. Movimiento del mar que moldea el litoral peruano. ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, correcto. Las olas, ¿no? Eso lo van moldeando para que sean... Existan los Cabos, las Puntas, la Bahía, las penínsulas, ¿no? Y así sucesivamente. Pasamos al número 9. No es consecuencia de la corriente peruana. No es consecuencia de la corriente peruana. Sí. La formación de neblina, sí, porque gracias a... ¿Se acuerdan? En la mañana estaba lluviznando porque amaneció con neblina. Entonces, es correcto de... La riqueza hidrobiológica. La riqueza hidrobiológica, sí, porque grasa, porque la corriente peruana... Aguas frías y por lo tanto hay especies que abundan en el mar peruano. La B. Disminución de la temperatura del mar, eso también es consecuencia de la corriente peruana. Gracias a la disminución de la temperatura, nosotros podemos, ¿no? Exacto. La respuesta es la... Dice la generación de lluvios en el occidente peruano. ¿Se acuerdan en la otra respuesta que decía que los vientos alicios se iban debilitando y por lo tanto hay precipitaciones? Ese pertenece... ¿Esto pertenece a qué? Sería una de las consecuencias de qué? De la corriente del niño. Entonces, la respuesta del número 9 es la letra A. La generación de lluvias en el occidente peruano. Número 10. La B. La C. La C, la C. La B. El color de la... A ver, ya. Bien, Calvin. El color de las aguas de nuestro mar se debe... A ver, ¿verdad? La C. La B. La B. La B. La B. La B. Muy bien. Entonces, 10 B. La abundancia del fitoplacto. ¿Ya? La abundancia del fitoplacto. Muy bien. 20 para todos. Están muy atentos ustedes. Número 11. Sobre el corriente del niño es incorrecto. Lo falso. ¿Cuál sería falso? ¿Trae aguas cálidas? La B. La B. La B. La B. La B. ¿Llega hasta las puntas balcones? ¿Sería falso o verdadero? Sí. Falso. 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 Correcto. Porque ¿hasta dónde llega? Hasta las precipitaciones. Hasta la península de Illezca, ¿no? Ok. Y entonces, esto sería falso. Genera fuertes precipitaciones, ¿verdad? ¿Puedo repetir, por favor, la 9? Verdadero. Entonces, número 11. La letra B. Llega hasta la punta balcones. Falso. Esa es la respuesta, ¿ya? Del número 11. Del número 12. Nuestro mar presenta una temperatura promedio... 24 grados Celsius. La B. La B. La B. 12 grados no sería, imagínense. 24 grados Celsius. 24. Demasiado... 24. Demasiado... 17. 17. 17. 17. 17. 17. Está entre 17 y 19. ¿Cuál sería? 19. 19. 19 grados Celsius, que es el promedio de nuestra temperatura del Marte peruano. Correcto. 12 a 19 grados. 13. ¿Qué determina la ausencia de lluvias regulares en la costa central y sur de nuestro país? ¿Por qué no llueve así como en la región andina, no? Así bastante. ¿Por qué no hay rayos, relámpagos acá? ¿Por la corriente peruana? ¿Por qué? Por las corrientes peruanas. Muy bien. Porque dice que las corrientes peruanas solamente generan picosa? Neblinas, ¿no? Entonces, es la corriente peruana. Muy bien. Entonces, 13, la corriente peruana. Gracias a la corriente peruana no hay aquí en la costa, ¿no? Esas abundantes lluvias. Imagínate, si las lluvias estuvieran acá, nos inundaríamos. 14. ¿Dónde se forman las neblinas? En alta mar. En alta mar. ¿En la amistad? ¿En la costa? ¿Dónde se forman las neblinas? En alta mar. 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 Muy bien. ¿Dónde se forman las neblinas? Sobre la costa, acá. Pues, en la mañana, ¿se acuerdan que estaba lluviznando? Y si ustedes han subido a su pecho de repente y han visto los lugares que estaban un poco lluviznados. Esas son las neblinas. Esas son las neblinas. Toma el nombre de corriente. Peruana. Desde que llega hasta las costas de Chile, hasta la península de... Peruana, Paracas. Incorrecto. Falso. Falso. Peruana. Peruana. Peruana y Yesca. La C. La C. La B. La B. La B. Me han dicho que el niño llega hasta la península de Yesca. La B. La B. La B. Ah, ya, muy bien. La B, correcto. Ah, ya, la B. La corriente peruana. La pregunta es, toma el nombre de la corriente peruana desde que llega a las costas de Chile, de Chile, donde está, en la parte sur, hasta la península de Yesca, norte, que está el departamento de Piura. Entonces, la respuesta es la B. ¿Correcto? Quince B. Corriente peruana y Yesca. Dieciséis. ¿Qué tipo de nubes se forman por la corriente del niño? Cúmulos. Los estratos son cuando vemos de nubes bien... Cúmulos. Hay un sol intenso, entonces no serían estratos. Cúmulos. Cúmulos. Cirros y estratos no es. Entonces, está entre la B y la C. Cúmulos. 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 La B. Cúmulos. No. Lo que está sobre... La C. Limos. 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 Ustedes saben las nubes oscuras, entonces eso está sobrecargado de qué? Sobrecargado de precipitaciones, entonces por eso genera qué cosa? Las famosas lluvias torrenciales. Entonces, dieciséis C. Nimbos. Dieciséis C. Nimbos. Diecisiete. Dejir el clima subtropical costero del Perú. Ah. ¿Cuáles son nuestros tipos de clima? Acá tenemos, ¿no? Clima húmedo, seco, tropical, subtropical, etc. ¿Cuál sería? ¿Los vientos alicios? No. Falso. Corriente del niño. Corriente del niño, ¿no? Imagínate que nos favorece corriente del niño porque tiene aguas frías y entonces generan en la costa peruana clima subtropical. Muy bien. Entonces, diecisiete B. Dieciocho. El fenómeno del niño, la B. A B. La B. La B, mi. La B. La B. La niña trae heladas, ¿no? Se cría heladas. Muy bien. Muy bien. La B. Fenómeno del niño. Fenómeno del niño. Creo que... A ver, ¿será fenómeno del niño o la corriente... La B. Fenómeno del niño. La B. La B. No. Es corriente del niño. La corriente del niño. Claro, porque esto trae agua a su madre. Y genera, ¿qué cosa? Genera este famoso fenómeno del niño. Y por lo tanto, esta corriente, como tiene agua cálida, genera pues este fenómeno y finalmente genera los huaycos. Entonces, la corriente del niño. Dieciocho C. Corriente del niño. ¿Correcto? Pasamos al número... Me salté creo, ¿no? Era... Ya. Muy bien. Diecinueve. ¿Cuál era la dieciocho? Dieciocho es... Corriente del niño. Ya, gracias. Diecinueve. Color de las aguas de nuestro mar en el sector norte, en la parte norte, se entretumbes y fiura. ¿De qué color eran sus aguas? Ah, plana. Plana. ¡Plana! 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 Entonces, la A. Respuesta del número diecinueve, A. Muy bien. Verde es de dónde sería de la corriente marina, ¿no? Amarillo y rojo. Luego amarillo, porque cuando las algas están un poco debilitándose, entonces vamos a ver este color, la corriente peruana. Entonces, la respuesta del número diecinueve es A. Veinte. Es una extensión de tierra rodeada de mar por todas sus partes, menos por uno, por uno por lo que está unida al resto de la superficie. Bahía. Bahía, mi bahía. Bahía. La de. La de. Bahía. Bahía. No es. Bahía, mi. Bahía. Penínsulas. Punta. Penínsulas. Punta. 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 Está entre golfos y penínsulas, porque tiene parecido. La B. Penínsulas. La B, la B, la B. La B. Penínsulas. Muy bien, porque es una extensión de tierra que ingresa, que cosa ingresa al mar. ¿Se acuerdan? ¿No? Así como la península de Paracas, la península de Villesca, Ferrol, etcétera. Veintiuno. El ancho de la corriente peruana en verano es de, sabemos que en invierno es de 200 millas. En invierno son de 200 millas. Y en verano, ¿cuánto será? ¿Y en verano cuánto será? 370. 370. A ver. ¿Quién? 100 millas. ¿Quién? Exacto. Correcto. Muy bien. 100 millas. Muy bien. 100 millas. El ancho de la corriente peruana en verano es de 100 millas. Entonces, pregunta 21 es la letra C, C basurero, que pasa por acá, astiriando por acá. Ah, también no. 22, mal pelo, pariñas, halcones, agujas, cabos no son, así que no es. Entonces, vamos a buscar su alternativa. ¿Dónde está? Puntas, Islas, Bahía. La ve, la ve, la ve. A ver el correo. Exacto, Islas, me voy a decir cuál es la respuesta de la vez, ¿no? Puntas. Islas, me voy a decir cuál es la respuesta de la vez, ¿no? 23. Esta pregunta ya salió. A ver. ¿Dónde se forman las neblinas? En la costa. Esta pregunta ya salió. En las costas. Correcto. En las costas peruanas. Muy bien. ¿Dónde se forman las neblinas? En la costa peruana o en el litoral de la costa. Muy bien. 24. ¿Cuáles son las principales islas del Perú? ¿Tenemos? 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 No, hija mía. A ver, yo les menciono. Anoten, por favor. Aunque también está en el video. La isla de Pachacama. ¿Se acuerdan que está por San Pedro? La playa de San Pedro. ¿Ustedes han ido? Sí. Ya, la isla de Pachacama. Muy bien. La isla de la foca. La isla de los lobos de tierra. La isla de los lobos de afuera. La isla de frontón. La isla de San Lorenzo. Y así sucesivamente. ¿Ustedes pueden repetir? Pachacama, la foca, lobos de tierra, lobos de afuera, frontón, San Lorenzo. ¿Qué? San Lorenzo. ¿Solo San Lorenzo o hay más? Hay muchos más, pero solamente eso no va a mencionar. Porque nos pide acá uno, dos, tres, cuatro, creo que nos pide. Solo cuatro islas nos pide. Cuatro. ¿Cuáles serían esas cuatro? Muy bien. Veinticinco. Son pequeñas porciones de tierra. Las C. Las C. Las C, mis, las C. Las C, correcto. Porque justo estábamos hablando de las islas. Porque las islas están rodeadas de agua, ¿no? Y en el medio están las islas. Muy bien. Veintiséis. Las bahías son importantes, dice. ¿Por quién ellas se encuentran los principales? A ver, ¿en qué estarán? A ver, vamos a buscar su alternativa. Pedro José, a ver, dime. ¿Noé? ¿Quién me dice la respuesta? ¿La B, mis? Cuertos. Cuertos. Exacto. Muy bien. Cuertos. Islas no son, lagos menos. Estaba entre caletas y puertos. Caletas son más pequeñas, ¿no? Y puertos son los un poco más grandes. Eso es lo que nos favorece, ¿no? Muy bien. Entonces, del número 26 es B, cuertos. Veintisiete. Veintisiete, chicos. ¿Es la responsable principal del afloramiento de las aguas profundas? ¿Cuál de las corrientes será? La corriente del niño. La D, la D. La corriente del niño. No, hijo mío, porque afloramiento, si el corriente del niño no genera, ¿qué cosa? El fitoplato y el fitoplato. La C. La C. La C. La C. La B. La corriente oceánica, menos, porque está al lado de la corriente. La. La contra corriente del Perú. La D. Veintisiete A. Veintisiete A. Contra corriente del Perú. Veintiocho. No es un factor que permite la riqueza del mar peruano. La. 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 La continental, llega hasta los doscientos metros, ¿no? Bajo el nivel del mar, sí nos permite, porque hasta ahí llegan los rayos, ¿no? El sol. Fenómeno de afloramiento. Fenómeno de afloramiento. No. La abundancia del fitoplato y isoplato. La C. La D. La D. Correcto. La D. Porque fenómeno de afloramiento, si es verdadero, abundancia del fitoplato, isoplato, también es verdadero. Y lo que es falso, ¿no? Genera el incremento de la temperatura. Corriente pamarina no genera la temperatura. Al contrario, disminuye, ¿no? Veintinueve. La respuesta del veintiocho es D. Genera el incremento de la temperatura. Ese pertenece al corriente del niño. Veintinueve. ¿Por quién fue descubierta la corriente peruana? Humboldt. Muy bien. ¿Pero cuál es el todo completo? Alexandra. Alexandra Humboldt. Alexandra Humboldt. Muy bien. ¿De dónde es él? ¿De Francia o de Alemania? Alemania. 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 Muy bien. Él es considerado como el padre de Kera, el padre de la geografía moderna. Muy bien. Moderna. Treinta. ¿Cuáles son las corrientes marinas del Perú? ¿Cuáles son las corrientes marinas del Perú? Corriente del Golfo. ¿Cuáles son las corrientes marinas? Sí, son la corriente peruana, la corriente peruana. Exacto. ¿Van a estar? Del número 20 está todo completo. La corriente del niño. Contra la corriente del niño. La corriente oceánica. La corriente oceánica. Y la corriente del niño. Esas son las corrientes marinas del mar peruano. ¿Ya? No se olviden. ¿Me puede repetir? La contracorriente del Perú. La corriente oceánica. La corriente peruana. Y la corriente del niño. Mis, la 29. 29. 29. Alexander Von Kumbul. Alexander Von Kumbul. Muy bien, chicos. Correcto. Y entonces, indicaciones, chicos. ¿Me puede repetir a 30, mis? 30. Contracorriente del Perú. La corriente oceánica. La corriente peruana. Y la corriente del niño. Gracias, señor. Muy bien, chicos. A ver, estimados estudiantes. Ustedes tienen dos tareitas, ¿no? Que me han enviado, creo que la mayoría de las tareas. La primera tarea era, ¿se acuerda? Después del examen que dejé, antes del examen dejé un video. Era sobre los accidentes litorales, mapas sobre los accidentes litorales señalando. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea era este gráfico. Este gráfico, ¿se acuerdan? A ver, los niños que me han coloreado de color rojo esta parte del fenómeno del niño, que es acá. En esta parte que estoy señalando, ¿verdad? A ver, esta parte que estoy señalando. A ver, ustedes me han coloreado hasta Tacna, acá. No llega, el fenómeno del niño no llega hasta Tacna. Solamente se queda en Piura. ¿Ya? Lo van a corregir. Algunos se estaban colocando para corregir. Y con la corriente marina, que viene de acá, de sur a norte, sí, efectivamente llega hasta acá. Aquí está la imagen, mira, ¿ves? El fenómeno del niño solamente llega hasta Piura, acá, hasta la península de Illezca. Y el fenómeno, perdón, es de la corriente peruana, acá está. Así me van a corregir porque de repente esta imagen viene en su examen. No me vayan a colorear hasta Tacna. Ya, solamente queda aquí en la parte norte nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí estaríamos llegando con nuestra pequeña exposición, estimados estudiantes. Entonces, espero que se cuiden. Más bien, mil disculpas. En la mañana yo sé que se levantaron muy tempranito. Me da mucho gusto. Y entonces a los estudiantes que los papitos que estaban llamando, serán pues consideraciones para ustedes. ¿Ya? Entonces, esta práctica no me van a enviar. Yo le voy a colgar esta práctica en la plataforma y ustedes estudien de ahí el examen. ¿Ya? Bendiciones, cuídense. 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 Hasta luego, chicos. Bendiciones. Gracias.